Pones el libro durante un mes debajo de la cabeza, entonces eso te va a activar los sueños. Después, el libro es una llave que activa tu inconsciente. El mantra, yo amo, yo vivo, yo siento, es lo que te hace conectar con tu yo superior. Y siempre que tengas que preguntarle, dices el mantra, ojos cerrados, yo amo, yo vivo, yo siento, y haces la pregunta sin mirar, ojos cerrados, señalas ahí. ¿Que no entiendes la respuesta? La pregunta es en el grupo o meditando. Y después, aparte de todo esto, el libro, una de las cosas más importantes que tiene es que hagas el cuestionario. El cuestionario es un repaso de tu vida. Templo de Delfos, conócete a ti mismo. Para hacer todo cambio, todo cambio viene de ti. Entonces tú tienes que cambiar desde tu conocimiento. Tú eres tu maestro y trabajas con tu niño interior y tu maestro. Ahí está el libro, ¿vale? Entonces este libro, después si te ayuda, pues le pasas el PDF o una fotocopia o lo que sea un libro a otra persona. Es, hay que expandir la luz. Es como ella. Ella te ha llegado a ti y al libro. Entonces, ¿qué quiere decir que ella a ti te lleva el libro? Que ella te apadrina a ti en el conocimiento espiritual que lleva este libro. Entonces, hay uno de los ejercicios es pintar tu árbol de antorchas. Tú le acabas de pasar la antorcha a ella. Entonces, veis que tiene bolitas de espíritus, de almas que se llevan a la luz. El libro trabaja con la naturaleza, con los árboles, todo eso. Entonces, después, cuando tú lo necesitas, cuando necesitas esa ayuda, yo amo, yo digo, yo siento. Cuando necesitas la ayuda, le pides a todas las personas que tú ayudas, a sus almas, que te manden energía. Y eso es...